Hola, buenas, aquí Cari y bienvenidos a Blitz Brave Souls y en este vídeo os voy a enseñar cómo pasaros la Boss Rush o la Nightmare Boss Rush, como queráis llamarla. De una manera muy sencilla para todos aquellos que no tengan buenos personajes, en plan un Ulquiora con Frenzy o el Ichigo o Fullbrin. Os puede servir muy bien, os voy a enseñar una manera, a mí personalmente no me gusta. Esta es la manera con la que me la paso una vez, la primera vez, me la paso y luego sigo. O sea, me la paso otra vez con otros personajes, en plan para pasármelo bien. Esto es una... pues algo así que no es for fun, decirlo de cierta manera, no es divertido hacerlo, pero si quieres ganarte 25 Orbes y muchos corazones, pues es una muy buena manera. Hay de tener las recompensas y los Bosses son para Main, Hyori, Shinji, Byakuya, Fullbrin. Para Heart son Yoruichi y Past, Genryusai y Sunsui. Para Speed es Toshiro, Neliel y Yushiro. Para Power, Kenpachi, que es el problema, Kisuke y Soifon. Y para Technic, Kensei, Lobe y Rose. Bastante sencillito, la verdad. Y las recompensas, pues tener los 4 o 5 Power Hearts que te dan 4 estrellas, pues quieras o no, ayuda mucho, sobre todo para fusionar accesorios. Vamos a entrar a hacer la primera run y os enseño el truco. El truco es bastante fácil y solo hay que hacer Reset. Y fijaros bien, os lo voy a enseñar una vez y luego seguimos. Lo primero que vamos a necesitar es un personaje con un buen NAP. En este caso podéis utilizar un Kenpachi, pero podéis utilizar un Kenpachi, un Sunsui, Abastolor de Chigo, un Ikaku... Algo que pegue bien con Normal Attack. ¿Por qué? Porque el truco es ir alternando. También podéis ganar la partida con un Kenpachi de amigo. Luego necesitaremos dos Vortex. En este caso, dos Vortex que sean largos. En este caso he escogido a Blue Viakuya y le he equipado un poco de Sab para que pegue más el Vortex, solo se necesita eso. Y al Viakuya que regalan gratis, al Frenzy Viakuya. Lo mismo, le he puesto Sab para que vaya... haga un poco más de daño. Pero eso es lo primero y principal. En cuanto a Vortex podéis utilizar a Zabimaru, a Barragan, a Sunsui incluso, aparte de utilizarlo como NAP. Y otro personaje así, pues podéis utilizar, en cuanto a Japón, a Calle. Y poco más lo suyo. Es que sea un Vortex que dure bastante. Por ejemplo, el de Bastolor de Chigo no funcionaría porque su duración es bastante corta. Bien. Otra cosa que podéis utilizar es un Nuker. En este caso no lo utilizo porque solo tienes una Soul Bomb, pero por ejemplo, para la última Stage, si queréis hacerla rápida... Bien. Tenéis un minuto y medio para completarla. ¿Y cuál es la estrategia? Ya. Como estáis viendo aquí, cambio a Viakuya, meto Vortex y vuelvo a cambiar a Kenpachi. Ya está. En este caso me he cogido a un Urquiora en la raid de Mine, pero por el resto podéis cogeros un Kenpachi. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Os habéis fijado? Salís de la aplicación, la cerráis, la volvéis a abrir y cuando le cliquéis en lo que viene siendo la pantalla que pone Press to Start... Aquí os aparecerá el tablón de opciones de completar la misión o de seguir la misión o no seguirla. En este caso le das a seguir. ¿Y qué pasa? Simple y llanamente se te restauran los cooldowns. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de los Vortex piden unos cooldowns muy grandes. En el caso de Viakuya gratis son 24 segundos de cooldown, porque lo tengo con Sub, 24-25. Y en el caso de Viakuya azul son 18 o 20 también, por así. Entonces, lo suyo es eso. Cambiáis al Vortex. Aquí casi pilla el especial. Los especiales de los bosses os van a matar. Y volvéis a cambiar. Cerráis, cambiais de Stage, importante. Lo que tenéis que hacer es cambiar de Stage. Salid de la aplicación, porque si salís de la aplicación antes de salir de la Stage, volveréis a resetear la misma Stage. Matar al boss no cuenta como que habéis completado esa zona. Tenéis que pasar de Stage. Nada. Reset. Quitáis. Y volvéis a iniciar. Le dais a que sí seguir la misión y volvéis a tener el Vortex. Importante es eso. Un personaje nav. Podéis utilizar al amigo. En este caso, yo me he puesto Kenpachi de líder, por si alguien que tenga agregado quiere utilizarlo. Y dos Vortex. Y ya está. Así os lo pasáis. Así que... Esto es todo. No es un vídeo que quiero hacer largo. Si quiero lo voy a parar ahora. Pero os voy a poner a cámara rápida las otras cuatro... Las otras cuatro Stages. Es decir, algo gracioso es que la última Stage me ha costado más, porque he fallado todos los Vortex. Pero aún así lo he conseguido. Dicho esto, os dejo con el... Siguiendo el vídeo. Y tened mucha suerte. Y que os vaya bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.